Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de paloma Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron ¿Qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero Jesús se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que Él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, hoy celebramos esta dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, esta fiesta para todos nosotros. Pero desde la palabra de Dios, que es lo que nos está enseñando y justamente a valorar lo que significa el templo. El templo es el lugar del encuentro con el Señor. Y por eso que también después Pablo más adelante con su teología nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que nosotros somos templo de Dios. Y esto es lo elemental y lo fundamental. Aquí entonces cuando hablamos de que están los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambistas, simplemente nos está queriendo decir que el verdadero sacrificio, lo que ahora nosotros vamos a ofrecer como lo causto, es nuestra propia vida, nuestras propias intenciones. No cosas externas, bueyes, ovejas, palomas. Ciertamente que los cambistas significan simplemente que estamos preocupados siempre en esta clase de negocios. En realidad aquí lo que el Señor está queriendo decir a través de este evangelio, de estas palabras, es decirnos, fíjense, que ahora el modo de llegar a Dios, el modo de acercarnos a Dios, o el modo de hacer presente a Dios mismo nuestra vida, en nuestra sociedad, es a través del modo interior, no de las cosas exteriores, las cosas externas. Por eso entonces Jesús entra en acción, dice enseguida, encontró el templo, vendedores, etc., etc., hizo un látigo de cuerdas. Es una forma para decirnos, ¿verdad? Bueno, pelleja, cua, pepa y mina. ¿Será que necesitan alguien que les mueva verdaderamente para que ustedes entiendan que lo esencial y lo fundamental ahora ya no es ofrecer a un animal, a un buey, a una oveja, a una paloma, sino que es tener a Dios mismo, el verdadero sacrificio, el que cambia todo el significado del templo, es justamente la muerte y la resurrección de Jesús. Esto ha pasado, lo del Antiguo Testamento, los holocaustos, los sacrificios han pasado y han quedado de lado. Lo que ahora sobre nuestro altar, lo que ahora nosotros celebramos y le ofrecemos a Dios, es nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de su propio Hijo, que nos renueva, que nos salva y que nos hace diferentes. Y entonces, por esta razón, como dice aquí, no hagan de este templo una cueva de bandidos, una cueva de ladrones. Es decir, como que nosotros queremos robar esa gracia de Dios simplemente con cosas externas. Pensamos que nosotros con eso estamos siendo gratos a Dios. Pero en realidad, como dicen otros pasajes de la palabra de Dios, del Evangelio, no quiero que ustedes rasguen sus vestiduras, de Montorau, como signo, ¿verdad?, de una cuestión negativa, sino que verdaderamente rasguen sus corazones. Es decir, miren desde su interior. Y ahí, una vez que se den cuenta, ahí entonces van a ofrecer su propia vida, se van a ofrecer a ustedes mismos por la salvación de ustedes, por la salvación de la comunidad, por la salvación de todos. Que así sea. Que así sea.